El cierre del Festival Internacional Kamawa Folk Dance transcurrió en esta ciudad patrimonial con un espectáculo de lujo, que en un primer momento incluyó una presentación en vivo en la plazoleta del Teatro Principal del Grupo Vocal de Sandán, formado por descendientes de haitianos. Con excelentes interpretaciones que demuestran un arte proveniente de nuestras raíces, la agrupación de música folclórica Rumbata también amenizó la última jornada del evento. Diez países de los 40 participantes en esta edición regalaron su arte en la gala transmitida en vivo desde el perfil de Facebook de Kamawa Folk Dance. Auspiciado por varias instituciones, el encuentro representa una oportunidad para promover la identidad cultural de los pueblos desde la expresión danzaria. Creo que va a ser justamente el evento que va a caracterizar el CIOS en Cuba. Y ojalá que podamos hacerlo presencial para que también pueda darse a conocer al mundo todo ese potencial, todas estas tradiciones.